Hola, somos Eva y Yolanda y venimos del Centro de Acogida de Animales Exóticos y Alifauna del Ayuntamiento de Valencia. Allí acogemos todos los animalitos errantes o decomisados que no son perros ni gatos, es decir, desde cabras, pasando por guacamayos, hasta hámsters, serpientes, iguanas, conejos, lo que os podáis imaginar. Hemos venido esta tarde a presentar un poco lo que hacemos en nuestro centro para los niños que estaban en la escuela de verano. Y bueno, hemos hecho también un poco la presentación de estos animales en vivo para que los niños pudieran ver lo que es una cobaya en este caso, poderla tocar y poder apreciar cómo se comportan. Y bueno, pues yo creo que hemos hecho un poco la labor de sensibilización hacia el respeto hacia las mascotas y los animales. Que ellos no pueden hablar, somos nosotros los que tenemos que atenderlos como total. Cualquier animal que desayáis tener en casa, que hayáis pensado tener, primero informaros bien de sus cuidados como especie, de sus cuidados en cuanto a alimentación, espacio, comportamiento que pueda tener extraño y que nos pueda alarmar. Lo ideal es que adoptemos animales y que no compremos, no fomentemos la cría indiscriminada de animales como mascota. No seamos unos consumidores, sin más. Seamos tutores responsables y disfrutemos de los animales, pero desde el respeto y desde el cariño y el cuidado que merecen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!